Ahora mejor que nunca, Thaís Ludeña vuelve con la mejor academia de danzas y alquiler de vestuarios para niños y jóvenes. Se espera en Prolongación Modesto Molina, 1508, Miguel Grau, contactos al 943 00 20 70. Los mejores de la academia serán parte del gran ballet Buñay para viajes internacionales representando al Perú. Ven y únete a esta gran familia de la cultura y la danza.